Que vuelve mi raza, un saludo al Coyote, mi compa Ubi Silva, vocalista de la Yuridense Que nos va echando las ganas Un saludo para todas las razas, Dios los bendiga Y para todas las razas, nos dedicamos a la música Recuerda Mexicana, para todas las razas banderas Un saludo para el Coyote Fierro, cuídense, cuídense, ánimo